Continuamos con la rueda de prensa. Hola, Bernardo, buenas noches. Aquí. Hola, buenas noches. Siempre. ¿Cómo has visto el partido? Una lectura, un resumen del mismo. Bueno, partido de la lectura es... Creo que la teníamos clara con un Barça que evidentemente iba a tener la mayor parte de posesión de balón. Nosotros con dos líneas muy juntas de cuatro futbolistas intentando tapar pasillos interiores, intentar que ellos no se encontrasen cómodos y robar y salir rápido por fuera debido a a sus avanzadas situaciones en ataque, sus interiores jugaban por dentro, pues nosotros teníamos que intentar salir rápido por fuera, como sucedió en la jugada del gol. Pero evidentemente no es fácil. No es fácil porque ellos son un equipo además que repliegan muy rápido, que en los duelos individuales son gente... Bueno, son muy buenos. Entonces es difícil superarles. Pero bueno, yo la verdad que creo que el equipo ha hecho un gran partido dentro de la medida de sus posibilidades. Me marcho muy orgulloso de mis jugadores. Creo que nos hemos vuelto a dejar todo en el campo. Ha habido un momento que incluso que incluso pudimos ahí tener la oportunidad en esa jugada ideal para los dos. Que la verdad que no sé si fue penalti o no. Dicen que sí, pero no sé desde el banquillo no lo ha visto. Pero bueno, evidentemente a lo mejor luego el Barça hubiese acelerado y nos hubiese metido dos o tres goles. No lo sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo siempre ha estado en el partido, no le ha perdido la cara. Y te voy a... Me marcho, perdón, muy contento. Hola, Pitu. Hola. Metiste nudo de cambio respecto al partido contra el Rayo. No sé si una de las conclusiones que sacas del partido es que todos están muy enchufados para la recta final, ahora que viene lo importante. Y si realmente trabajaste este partido pensando en lo del sábado. No, no. Te empiezo por el final. No, no trajo este partido porque es un partido completamente distinto al del sábado en cuanto a cómo juega el rival. El Betis no juega como el Barça. Y en cuanto al otro, pues bueno, sí que es cierto que había hecho nueve cambios con respecto al último partido. Pero bueno, sí que es cierto también que ha habido jugadores que han jugado durante la temporada, ¿no? Como es el caso de Lora, ha participado mucho. Es el caso de Omar, es el caso de Nacho, es el caso de Allen que estuvo. Bueno, yo creo Álex Menéndez ha participado mucho. Yo creo que, bueno, ha habido jugadores que a lo largo de la temporada han participado mucho. Pero bueno, tampoco este partido no me saca de las dudas. Sé que el equipo está, toda la plantilla está enchufada, ¿no? Porque este partido lo hayan hecho bien. Sí que es cierto que han intentado ponerle las cosas difíciles al entrenador que soy yo para que cuente más con ellos. Pero que estamos enchufados, eso ya lo sabía. No hacía falta este partido. Sí, mister. Ayer ha hablado usted que los jueces juegan contra el mejor equipo del mundo. Los jueces hoy, por lo menos, le han plantado cara. Supongo que está más que satisfecho, ¿no? Con todos ellos. Sí, sí. Lo dije antes en la primera pregunta. Estoy muy contento. Yo creo que el equipo se ha dejado todo. Hemos tenido algunas opciones. Nos enfrentamos contra un equipo que es de otra galaxia. Comparar el Sporting con el Barça, pues no sé, hay un jugador del Barça que a lo mejor cobra más que el presupuesto del Sporting y algo más. O sea, creo que en cuanto a eso no podemos competir. Pero lo hemos intentado. Al final, es un partido de fútbol que juegan 11 contra 11. Unos con las camisetas blagoranas y otros con las camisetas rojiblanca, súper orgullosos. O sea, que yo creo que el equipo lo ha dado todo, se han vaciado. Hemos estado ahí con el 1-2 hemos estado ahí. Pero bueno, al final, bueno, te aparece esa jugada de calidad de Luis Suárez porque tiene mucha calidad, te meten ese gol y bueno, ahí se ha acabado un poco el partido. Pero ya te digo que me voy muy contento y ahora pensar mañana ya en el partido, bueno, mañana no, ahora cuando me voy a casa ya pienso ya en el partido del sábado que es de nuestra liga y es el que intentamos, tenemos que intentar ganar. Hola, Pitu. Muy buenas. Yo te quería preguntar por esa jugada particularmente y los dos cambios que tenías preparados. Yo supongo que el gol te trastocan los planes. ¿Qué pensabas hacer con Johnny y con Isma? Si colocara a Johnny arriba o daba la impresión? Era para, bueno, para que me lo dijeras. Sí, bueno, la jugada ya te digo que desde el banquillo no la veo porque me pilla en la otra punta. Igual tampoco veo el penalti a... Creo que fue a Neymar el penalti. ¿A Neymar o lo hizo la elección del Barça? Bueno, no sé. A Neymar. Date cuenta de lo mal que veo ya desde lejos ya la edad. Entonces no lo veo muy bien. Me dicen que es penalti. Yo no lo sé, lo tendré que ver, pero bueno, el árbitro pues no lo consideró, no lo consideró, no se puede hacer nada. Y bueno, al cambio buscábamos meter un poco a Johnny arriba, a Johnny arriba buscando la espalda de los laterales. Sabemos que el Barça juega con laterales muy profundos y buscar esa espalda con sus centrales y yo ni soy un favorista rápido que podía generar problemas. Pero bueno, justo cuando vamos a hacer los campos pues viene ese gol de Luis Suárez y nos te has toco un poco, pero bueno, es fútbol. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Qué me hablo catalán, no se me olvidó. Davant d'un rival com el Barça, creus que us ha sortit el millor partit possible o el que tú t'havies imaginat? Hombre, mejor que me hubiera imaginado iba a ganar al Sporting. Pero yo creo que que sí, que hemos jugado bien. Yo creo que hemos jugado bien. Yo creo que el Barça, estamos hablando de un equipo que lleva 30 partidos sin perder, 20 y pico victorias y pocos empates. Yo creo que ahora está a un nivel extraordinario y no nos damos cuenta de una cosa, hoy el Barça se jugaba mucho. Este partido aplazado para ellos era importante en el sentido que era meter 6 puntos al segundo que se ha clasificado al Atlético de Madrid y 7 al Real Madrid. Sabíamos que ellos iban a venir muy enchufados. Si ya están enchufados de por sí, pues iban a venir muy enchufados. Pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho todo lo posible, ha trabajado muy bien, hemos tenido nuestras opciones. Creo que con el 1-1 nos ha venido moralmente bien. Después al poco nos metieron el 2-1, el 1-2 y ha habido esa jugada que podía haber cambiado también un poco el signo del partido. Si llegas el pleno y te pones 2-2, pues no sabes nunca lo que te puede pasar. Pero evidentemente el Barça sabemos el potencial que tiene y sabemos que es difícil hoy por hoy para nosotros, un equipo como nosotros, meterle mano. Buenas noches, Pitu. Se produjo hoy el debut de Igor Lisszinovski. ¿Cómo lo viste? Un poco es el fichaje más desconocido quizá de tal. Debutaba hoy. ¿Cómo lo viste ante el Barça? Bien, como todo el equipo, creo que tenía un trabajo complicado con los tres de arriba, sobre todo jugadores que hace unos, sobre todo, Luis Suárez hace unos desmarques de ruptura buenísimos. Teníamos, bueno, habíamos estudiado un poco ese tema, ¿no? No cuando estar preocupados como tiene el balón Messi o Neymar o Rakitis o Arda Turán en este caso, sino lo que más nos tenía que preocupar era el movimiento de los delanteros a la espalda, ¿no? Yo creo que, bueno, que hemos estado atentos. No hemos tenido, excepto una, creo que tiene Arda Turán en el segundo tiempo, no nos han pillado así balones a la espalda. Creo que hemos estado atentos y uno de los centrales pues era Igor, que yo creo que ha estado bastante bien. Bueno, Aspitu, ¿cómo ha sido ese reencuentro con Luis Enrique aquí en el Molinón? Es abrazo, no sé si, bueno, se siente alguna cosa especial. Bueno, no es que estemos enamorados, ni mucho menos, pero, bueno, es un gran amigo y, bueno, solemos tener mucho contacto, evidentemente, hacía tiempo que no nos veíamos, pero, bueno, muy agradable, muy agradable. Yo creo que, sobre todo, para él ha tenido que ser emocionante, ¿no? El que es de, como yo, de Sissón y del Sporting, pues, evidentemente, estar en el Molinón, venir a tu casa, aunque sea con otro equipo, pues, es súper emocionante. Me imagino que pasará lo mismo como cuando yo vaya a Barcelona. Bueno, yo creo que también para mí será emocionante, pero, bueno, muy contento de verle, estuvimos charlando y me ha dado muy alegre de verlo. Buenas, Pitu. Hola, Ángel. Bueno, también un poco redundando, bueno, ¿qué os decís un poco después del partido? ¿Qué habláis, qué charláis tanto Luis como tú? Me imagino que será, bueno, es un día singular para los dos. Y luego después, no sé si te molesta que mucha gente se fije en todos los cambios que ha hecho el Sporting y que, bueno, como sucedió ya unos años también al Sporting en un partido contra el Barça, pues, se especule con que, bueno, pues, que esto influya en la liga, que se haya de por tir a un partido. Pero, ¿quién lo dice eso? ¿Quién lo ha dicho eso? Bueno, se escucha, no sé, yo lo he leído y... No, a mí me da igual. Yo creo que hoy la gente ha visto que el Sporting ha ido a ganar el partido y que lo ha intentado por todos los medios. Yo creo que no hay género de duda. Eso está clarísimo. Además, creo que es una falta de respeto para mí como entrenador pensar eso y una falta de respeto a mis futbolistas que para mí son los mejores del mundo. O sea, que me da igual que el otro día hayan jugado unos o hayan jugado once que para mí son los mejores que hay. O sea, que en ese sentido, bueno, me parece una falta de respeto quien lo opina o quien lo piense. Y nada, con Luis hemos hablado al final del partido, pues bueno, de acciones del partido, de, bueno, de desearnos suerte. Yo lo dije, que ganen en Las Palmas, que nos va a venir muy bien y el desearnos suerte y que nos salvemos. Y evidentemente, pues bueno, que el Barça, pues que gane todo a partir de hoy. Excepto hoy en el cano cuando juegue contra nosotros, que gane todo el Barça. Ahí está. Venga, gracias.